Hola, nada personal, buenos días señor Dios, de rodillas aquí estoy, me perdona porque nunca, antes lo había visitado, me perdonas señor Dios, hoy vine porque soñé, a mi madre junto a usted, me pedía que me cuidara, donde quiera que yo andara, y que olvidara esa mujer, ella es mala, yo lo sé, pero no quiero entender, mi madrecita decía, que usted todo lo sabía, nunca le quise creer, hoy quiero que me perdone, y que me arranque del alma, el amor de esa mujer, ella es mala, yo lo sé, pero no quiero entender, mi madrecita decía, que usted todo lo podía, nunca le quise creer, hoy quiero que me perdone, y que me arranque del alma, el amor de esa mujer, y le dije a mi mamita, que ahí le mando un tierno beso, y que ya lo visité, buenos días, gracias, señor Dios, gracias.